El mes de enero continúa sorprendiéndonos con las informaciones destacadas que podrás ver en Noticias Globovisión Espectáculos. Este martes Antonio Asato presentó en la ciudad capital su propuesta artística Meninas Caracas Gallery y les tenemos todos los detalles. La temporada de premios que reconocen las producciones cinematográficas continúan, por ello conocerán los nominados de los Critics' Choice Awards 2024. Y en el estudio conversaremos con los talentosos Mati y Moy, quienes presentarán su nuevo promocional Métele Amor. Toma asiento y disfruta de Noticias Globovisión Espectáculos. Y ya en el estudio de Noticias Globovisión Espectáculos, Oriana Pablos y Ronald Zanoja para todos ustedes. Mi primer programa en vivo de este año 2024, así que permítanme felicitarlos y que tengamos todos un año maravilloso. Yo pedí mi deseo y se me cumplió. Estoy con mi querida compañera Oriana Pablos, mi hilo rojo. Que empezamos el año con ese cumplido espectacular. Feliz noche Ronald, feliz de tenerte otra vez con nosotros. Y feliz noche Venezuela, gracias por acompañarnos. Y además recuerden que pueden sintonizarnos de cualquier parte del mundo a través de nuestro canal en YouTube Globovisión. Y también seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales en todas las redes sociales. Arroba espectáculos guión bajo gb, arroba Oriana Pablos, arroba Ronald Zanoja a y todos nos encontramos en arroba Globovisión. Pero yo no sé si tuviste preparada, yo tengo mi lupita mágica, así que por favor, sácala por allí para famosos en las redes. Iniciamos hablando de nuestra reina Megan Rojas, quien se encuentra en el reinado internacional del café que se está llevando a cabo en Manizales, Colombia. Y en pantalla podemos ver las imágenes sobre las actividades de esta reina que continúa llenándonos de orgullo en cada una de sus salidas y de sus presentaciones. Y en esta oportunidad visitó la alcaldía de Manizales. En el post la podemos ver con el alcalde. Además que la vemos acompañada con otras compañeras. Y a través de las historias también hemos podido disfrutar videos sobre sus desfiles, sus presentaciones. Y sencillamente es una reina que ha hecho un trabajo estupendo y siento que está marcando la diferencia, Ronald. Súper carismática con ese color tan característico y tan particular de obviamente nuestra cultura, nuestro gentilicio. Ella lo está haciendo maravillosamente. Recuerdo cuando yo conducía el reality show Belleza 360, ella no estaba como muy segura, pero ahora la veo tan empoderada. Tiene ya esa corona en su cabeza y obviamente la corona internacional tiene que estar en nuestro país, Venezuela. Amén, Ronald. Y seguiremos pendientes de todas las actividades que haga Megan para compartirlas con Venezuela. Pero ahora es momento de cambiar de noticias, Ronald. Salte, si no estás bailando con ella, salte. Alguien me dijo por allí que te gusta el reggaetón. Es por eso que nos vamos a la cuenta de Yandel. Yandel, porque hay sorpresas para el público venezolano. Estamos activos para hacer clic y gritar resistencia junto al capitán boricua Yandel, mostrándonos su trayecto tour 2024 con un trailer. Pero Caracas tiene un lugar asegurado dentro del radar. Oriana, 2 de marzo. ¿Qué tal? Me encanta Yandel y además estoy segura que todo el público estará pendiente de esa presentación. Pero sin duda alguna este es un 2024 musical para toda Venezuela porque la capital se va a llenar de múltiples artistas. Ya sabemos que tenemos muchos conciertos confirmados de grandes artistas, así que tocará escoger a cuáles iremos a ver. Pero seguimos en la onda de la música y esta vez para anunciar una nueva sesión de Bizarrap. Pero esta vez nada más y nada menos que con John Mico. ¡Wow! Me encanta esta artista porque está subiendo como la espuma. Me encanta que esté así porque realmente ella tiene un mensaje muy peculiar para darle a todo su público. Ella está haciendo lo propio. Es una chica que ha sido pues muy criticada en redes sociales pero también muy aplaudida al mismo tiempo. Porque bueno, sí es verdad que sus canciones son explícitas pero también tiene contenido para el amor y que no tiene género alguno. Así que esta artista se merece su puesto además que representando a la mujer pero también representando a la comunidad. Sexo diverso. Sí, además me parece que ella tiene un sello musical completamente distinto a lo que hemos escuchado de otras mujeres en el género. Sí, me gusta mucho. Vamos ahora con otra noticia que tiene que ver con mi paisano René Velasco porque es de Puerto Cabello. Y adivina qué, este señor andaba como yo este fin de semana en Margarita y se lanzó, mira, al agua. Vamos a la cuenta de René Velasco porque ya habíamos visto pues este video en redes sociales de este compromiso. Y ahí dice René, les tenemos noticias, lo teníamos guardadito pero no queríamos dejar de compartirles esta primera alegría. ¿Qué tal? Y además dicen que mañana nos tienen otra sorpresa. ¿Pero cuál será esa sorpresa? ¿Será que la llamo? Yo me pregunto si será un bebé en camino. ¡Dios mío! Muy pronto. Pero es 2024 de buenas noticias, Ronald. Pero ahora nos vamos a un post que a mí genuinamente me causó mucha conexión. ¿Por qué? Porque muchas veces en las alfombras rojas y en los grandes eventos vemos a los artistas luciendo espectaculares. Mírala, mírala, mírala. Pero nos vamos directamente a la cuenta de Dua Lipa en la que ella nos mostró la realidad. Detrás de ese glamour y ese lujo que genuinamente vemos en las alfombras rojas. Estaba en los Golden Globes, bellísima, pero yo quiero que me digas de quién era este vestido tan incómodo. ¿Por qué no le permitía sentarse? ¿Quién fue el culpable de este vestido? Pues ese vestido nada más y nada menos era de Schiaparelli y Ronald. Guau, pero muy incómodo, Doriana. ¿Te ha pasado algo parecido a Dua Lipa que no te puedes ni siquiera sentarte a comerte unos tequeños en la fiesta? Claro, Ronald, porque por ahí dicen que para ser bella hay que ver estrellas. Y genuinamente cuando uno usa estos vestidos que estilizan tanto tu figura, pues te toca ponerte en una esquinita y que nadie se dé cuenta. Porque al final ven la foto y nadie se entera de estas cosas como las que Dua Lipa comentó. Pero se veía fabulosa. Me encantó ese outfit, pero bueno, la realidad es que estaba bastante incómoda. Producción, ¿tenemos otro cuento? Sí, tenemos. Nos vamos a la familia real entonces, nos vamos lejitos de nuestras fronteras porque allí tenemos en pantalla, pues obviamente lo que es el cumpleaños feliz que le da The Royal Family, la cuenta oficial de la corona británica, a la princesa de Gales. Yo no puedo creer que esta princesa ya tenga 42 años. Justamente te iba a decir eso porque además es una mujer que siempre se ve preciosa y es sinónimo de estilo, buen gusto, delicadeza y desde aquí la felicitamos. Pero Ronald, tenemos otro cumpleaños, pero primero hay que guardar la lupita para después celebrar juntos. Vamos. Ahora sí, mi gente de Venezuela, porque no podemos cerrar este primer bloque sin felicitar a nuestra querida, amada compañera Gaby Sierra. Miren esa pantallota, ahí está nuestra cumpleañera. Gaby Sierra, feliz cumpleaños para mí. Esta capricorniana está lista para una nueva vuelta al sol que será espectacular. Así que para ti, querida Gaby Sierra, en nombre de todo el equipo de Noticias Globe y son espectáculos, que sea un año cargado de éxitos, salud y amor. Vale, ¿será que este año será el amor de Gaby Sierra? Yo creo que este es el año del amor de Gaby Sierra. Gaby, te queremos y eres una compañera espectacular. Nos vamos a la pausa, ya regresamos a Venezuela. ¡Feliz cumpleaños, Gaby! ¡Feliz cumpleaños, Gaby!